Ahem, hola, soy Tin. Todo empieza con un grupo de chicos que venían de la escuela. Este chico de acá nos dice que un detective de Tokio se va a caer en su casa. Todos le preguntan si lo pueden ir a ver. Les dice que sí, y el pedito este le grita a un chico que estaba trabajando en el campo. Que él no está invitado, porque supuestamente huele re mal. Se le cagan de risa y se van. Este pedazo de fachero es nuestro prota, Dorotavo. No quiero sonar homosexual, pero es muy fachero, boludo. Cambiado de lado nos muestran que esta señora, que es la mamá del pedito de antes, fue a buscar al detective, Kohachi. Gente, esto no tiene nada que ver, pero, amigo, debe ser re molesto tener el pelo debajo de los lentes. Aparte, no sé si se ve una chota. Pero bueno, tirar facha es más importante. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué facha que tengo? ¡Ey! ¿Tengo una re facha, no? Mientras van al auto, la señora esta nos cuenta que últimamente su ganado está desapareciendo durante la noche. Y los cuerpos están hechos mierda. Así que todos tienen un remiedo. Todavía no le dijo nada a los niños, para no asustarlos. Así que le pide que él tampoco diga nada. Llegan a la casa de la señora, los pebitos de antes espían a Kohachi, y a lo lejos ve a nuestro pelota trabajando. Lo saluda, él también. Y Kohachi le pregunta a la señora por qué nuestro pelota no va a la escuela. Ella dice que se lo va a contar más tarde. Raro, pero bueno. A la noche, Kohachi se fue a bañar. Ahí aparece el pedito de antes preguntándole si quiere que le lave la espalda. Sí, sé que suena muy homosexual, pero en Japón es normal. El pedito este le empieza a decir que es re capo, que su auto está re bueno, que él también quiere ir a Tokio como él, que no sé qué. Y que básicamente le ilustró las bolas. Ahí le dice, y sí, viste, es todo un tema. Básicamente le chupó un huevo lo que dijo. Acá le pregunta sobre nuestro prota, por qué le interesó. Él nos dice que le dice en Dorotavo porque siempre está trabajando en el campo y está siempre con tierra y estiércol encima. Por ende, siempre huele mal. Ahí le dice que por eso a él no le encargan trabajos como este. O sea, de atender invitados. Se termina de bañar y el pedito este ve como Kohachi está hablando con la señora de la casa sobre él. Ahí dice, uh, seguro que ahora le dice, che, qué buen hijo que tenés. Me atendió re bien, un capo. Pero le dice que se puede cambiar al pibito este por nuestro prota, porque prefiere que lo atienda él. Al otro día, la señora le da ropa nueva, se baña en modo fachero traumado y le va a llevar la comida a Kohachi. Él le dice que es un detective especializado en ocultismo, es decir, en cosas raras. Como él siempre está en el campo, le pregunta si alguna vez vio algo raro. Él le dice que sí, pero se lo va a contar después de comer, porque no le quiere arruinar la comida. Él le dice que tranqui, que está acostumbrado a hablar de sangre y esas cosas. Pero en realidad, se lo dijo por esto. ¡Pobrecito, boludo! ¡Qué basuras que son! Todo porque él es recontarremil hiperfachero y ellos no. Pura envidia. Envidia, me tienen envidia. ¡Deab! Él obviamente le dice que no pasa nada, que no le molesta en lo absoluto. Acá nuestro prota le cuenta que él mismo se encarga de deshacerse de los cuerpos y nos dice que hasta ahora murieron seis. Muchos de ellos fueron pollos y todos los cuerpos tienen una misma similitud, que sus órganos fueron masticados. También nos dice que siempre tiene que deshacerse de los cuerpos en la mañana siguiente de la luna nueva. Así que muy probablemente durante la próxima luna nueva pase algo. Kohachi le da las gracias por la información. Le dice que es re capo y nos dice que la próxima luna nueva va a ser dentro de cinco días. Al otro día, la señora ve a Kohachi ayudándolo en el trabajo a nuestro prota, como parte de su investigación. Porque al parecer, sospecha de él. Y todos los pebitos dicen, ¡Ay, cómo el detective de Tokio va a estar con Dorotabo! O sea, ¡re grasa, gordo! ¡La concha de tu vieja, pedazo de pendejo pilotudo! ¡Qué envidioso de mierda que son, boludo! Pasan los días y Kohachi sigue trabajando con nuestro prota. Dorotabo mata a un jabalí, le daba la espalda a Kohachi, y mientras trabajaban en el campo, Kohachi le pregunta que qué es el collar que tiene. Nuestro prota le dice que no sabe, pero dicen que lo llevaba desde que era un bebé. Probablemente era de sus padres. Estaba abandonado, así que mucho más no sabe. Kohachi se la pide para verla. Al collar, claramente. Y nos dice que esto se llama la piedra de la vida, y que solo se forman en circunstancias especiales. También hay algún componente que solo existe adentro de esa piedra, así que la convierte en una piedra preciosa. Y no es el tipo de cosas que le dejarías a un niño que está abandonado. También le dice que debe haber alguna razón por la cual la señora de la posada lo agarró a nuestro prota. Pero le dice que no fue abandonado. También le dice que si le gustaría conocer a sus padres, porque él puede localizarlos. Pasan los días y llega la noche de la luna nueva. Nuestro prota estaba esperando a Kohachi, y aparece el pibito de antes. Le empieza a decir que no se crea la gran cosa, porque Kohachi está interesado en él, que se hace esto por venganza, porque él siempre quiso ir a Tokio, y ahora él está con Kohachi. Le dice que no se crea mucho porque sus padres lo abandonaron, y él le dice esto. Le dice que no está en posición de responder, que se sienta agradecido porque su mamá lo agarró solo porque es su primo, y le quiere quitar el collar. Así que nuestro prota hace esto. ¡Boludo! ¡Le metió alta trompada! ¡Lo hizo pija! Pero nos muestra que nuestro prota se está medio transformando en algo. Tiene los ojos rojos, un cuerno, y básicamente está ricón de remilfachero. Lo intenta matar, pero se va corriendo. Ahí se empieza a volver loco, y nos muestran esto. Acá nos damos cuenta que la piedra esta que tiene colgada, es la que lo mantiene bajo control, y en su forma humana. ¡Refachero! ¡Es re épica la transformación! Este anime pinta muy bien. Y así empieza Kemono Shigen. ¡Resumido! ¿Qué onda, gente? ¿Todo bien? Estamos en el... Cuarto resumen de la semana de resúmenes diarios. Así que, nada, acá me falta menos, faltan tres videítos, tres resúmenes, están re zarpados, así que, nada, acá me falta menos, aprovechenme porque, porque después me desaparezco por tres años y medio, así que les aviso. Ya. Por cierto, nada más, vengo a decirles que este anime es literalmente una locura. Debe ser de los mejores animes que vi últimamente, y literalmente no lo conoce absolutamente nadie. O sea, hay re pocos resúmenes en YouTube sobre esto, es muy poco conocido, no entiendo por qué, porque está buenísimo, así que, aprovechenlo, porque probablemente no lo conozcan, y está re con Terremil God, así que, nada, me agradecen después. Bueno, me pueden agradecer suscribiéndose, y darle like, y comentar. Así que, bueno, nada, gente, si era un poco diferente también hoy la cámara, es porque estoy probando cambiarle el balance de blancos, y creo que ahora se ve bastante frío, lo tengo que corregir un poquito más, pero, nada, es para tener variedad de colores, ¿viste? Para que vean algo diferente, ya lo iré corrigiendo, pero, nada, dejo de decir pelotudeces, suscríbanse, y sigamos con el resumen que está recontra, remilfachero, y les va a encantar literalmente, así que, por favor, suscríbanse, porque me estás costando un huevo y medio terminar esta semana de resúmenes diarios, literalmente, boludo. O sea, a ver, ya sé que dije que les voy a mostrar el anime ahora, pero, paren un segundito, literalmente creo que estoy hace más de un mes para hacer esta semana de resúmenes diarios, o sea, imagínense lo que me está costando, una locura, así que, suscríbanse, porque si no, me quedo pobre, y me voy a vivir bajo un puente, ya. Después, Kohachi lo encuentra, y nuestro pata le dice que fue él el culpable de todo, que es un monstruo. Acá Kohachi se baja los pantalones y le muestra el culo, literalmente, porque tiene una cola. Él nos cuenta que hace mucho tiempo que existen unos seres llamados kimonos, estos están en la sombra del mundo, involucrados con los humanos, pero sin ser detectados por ellos. Los kimonos no suelen involucrarse con la gente, pero últimamente hay algunos que se involucraron más profundamente de lo necesario, como por ejemplo, tener hijos con ellos, y nuestro prota es uno de ellos, es un hansho, se lo llaman así al hijo de un humano y un goul, es decir, un demonio sin sangre. Y sí, escucharon bien, dije goul. Le dice que lo tome con calma, porque él tampoco es humano, sale un humo de su dedo y crea una pistola, es un bakedanuki, que no tengo ni puta idea que es, pero supongo que es un tipo de demonio. Y también nos dice lo que ya nos dimos cuenta, que la piedra que tiene en el cuello evita la sed del monstruo en su interior, y evita que ataque a las personas. Le dice que se quede tranquilo, porque mientras tenga esa piedra, puede seguir siendo un humano normal. Además, Kohachi nos dice que él no fue el que mató al ganado, hay algo más. Ahí nuestro prota agarra un hacha y se va, porque Yotaro, el pibito de antes, no sabe de los incidentes que hubo. Así que aunque siempre le hizo la vida imposible, y fue un hijo de remil puta con él, lo va a rescatar igual. Cambiando al lado de Yotaro, nos confiesa que cuando él tenía 5, mató a nuestro prota. Estaba jugando y él empujó hacia un canal. Se golpeó la cabeza, pero lo que salió no era sangre, era algo blanco raro. Así que se asustó y escapó. ¡Qué pedazo de hijo de remil puta, boludo! Pero después, nuestro prota regresó ileso. Estaba perfecto. No tenía ninguna herida. Yotaro se fue corriendo a esconderse en una casita, pero lo atacan dos perros, todos hechos mierda. Lo estaban por comer. Pero, Kohachi lo mata. Bueno, en realidad no. Porque Kohachi nos dice que los demonios no mueren cuando los matás. Pero si les cortás la cabeza, dejan de moverse. Ahí nuestro prota hace esto. Miran para un lado y se encuentran en un alce mutante, gigante, returbio. Empiezan a pelear contra él. Nuestro prota le tira un hachazo, lo esquiva, hace que se estampe contra una pared. Kohachi lo caga tiros en el cuello para cortarle la cabeza, pero se queda sin bala. El alce se regenera, pero nuestro prota se mueve rapidísimo. Le mete todo el brazo adentro de la boca y le arranca la cabeza. ¡Boludo! ¿Qué onda? ¡Alta fuerza te va a trabajar en el campo! Ah, no. Cierto que era mitad goal. Se estaban yendo y nuestro prota le dice que ahora no sabe qué hacer. Porque no se puede quedar acá ahora que ya Taro sabe lo que es. Además, lo van a culpar por los incidentes que pasaron. Acá Kohachi la apunta con un arma a nuestro prota. Y nos dice que en realidad lo contrataron para que lo mate. Y nos dice que su cliente es la señora de la casa. Porque ella siempre supo lo que era nuestro prota en realidad. Kohachi le pregunta el verdadero nombre de nuestro prota. Porque Dorotabu es el sobrenombre que le pusieron. Y él en realidad se llama Kabane. Acá Kohachi le dice que se lo va a preguntar por última vez. Y le dice ¿Querés conocer a tus padres? Ahí pasa esto. Kohachi va a la posada de la señora. Le entrega a Yataro a salvo y el cuerpo de nuestro prota muerto. Kohachi se va y nuestro prota obviamente no está muerto. Se levanta dentro del auto de Kohachi. Acuérdense que les dije que los ghouls no mueren cuando los matás. Y nuestro prota es mitad ghoul. Aparte Kohachi nos dice que los kimono se curan mucho más rápido que las personas normales. También nos dice que Dorotabo está muerto. Porque de ahora en más lo van a llamar por su nombre. Kabane. Por cierto están en Tokio. Y saben que es lo más irónico de todo? Que lo lleva a su bar. Igual que Tokio Ghoul. Igualmente no me quejo porque el anime está re contra Remil God. Posta que está demasiado fachero. Ya lo van a ver es una locura. Esta es la oficina de consejería de Inugami Estrangenes. O sea el nombre de su empresa de detective. Le da ropa nueva que la campera que le dio literalmente tengo la misma. Si la encuentro se las muestro. Bueno gente no encontré la campera que le estaba diciendo en el video pero les pongo una foto acá que tengo de Instagram donde la usé para mostrarle que tengo una campera literalmente igual a la que tiene el prota. Así que nada eso un dato facherito. Le pone un perfume para ocultar su almizcle Kemono que creo que es su olor le dice que se tiene que encargar de unas cosas así que se va pero le dice que se ponga cómodo o sea un capo. Nuestro prota se cambia y queda todavía más fachero de lo que era antes. Kohachi vuelve y nos presentan a estos dos Shiki y Akira trabajan acá. Kohachi le dice que ellos se dedican a matar Kemono que se salen de control y atacan a los humanos. Los que hacen esto son llamados Kemonistas. Acá Kohachi le dice a nuestro prota que si quiere trabajar con ellos le dice que responda cuando quiera sin apuros. Kohachi le dice a ellos dos que nuestro prota es un hancho igual que Shiki. Este tipo se le hace el malo a nuestro prota y se va. Nuestro prota le dice a Kari que es re linda él se enoja porque es un hombre y se va llorando. Más tarde Shiki estaba comiendo y le dice a nuestro prota no te pienses que porque sos un hancho igual que yo vamos a ser amigos. No voy a ser amable con vos. Aparte hay algo en vos que no me gusta. Y nuestro prota le dice esto. Cambiado de opinión re rápido ¿Viste? Lo invita a comer pizza nuestro prota le dice que nunca la probó y Shiki dice ¿Cómo que nunca probaste la pizza? ¿Para qué es vivísimo? Dale come Se le cae de risa y dice Uh me olvidé que no iba a ser amable con él. Más tarde le pone un hilo nuestro prota se queda enganchado y le pregunta de dónde viene. Nuestro prota le cuenta se burla porque sus papás lo abandonaron pero nuestro prota le dice que no lo abandonaron. Se desprende del hilo hecho de seda que es parte de la habilidad de Shiki y se arranca la piel porque así es su habilidad. Pero para boludo ¿No te duele? Y pasa esto Más tarde se van los cuatro a una misión los llevan a nuestro prota para que vea lo que hacen los quemonistas entran a una casa y le dicen que hay tres personas atrapadas miran y ven que están cubiertas de bichos Koshachi nos dice que estos bichos pueden ser inofensivos pero hay uno de sus platos favoritos ahí adentro así que si lo logran sacar se irán todos a su nido lo llamaron a nuestros protas porque cuando cualquier persona entra se llena de bichos y se desploma en el piso Koshachi puede cubrir todo su cuerpo de acero para entrar pero no sabe si va a poder salvar a las personas es un 50-50 además tarda mucho en llenar todo su cuerpo de acero así que Shiki dice que se lo dejen a él pasa un dedo y tira todos hilos de seda por toda la habitación haciendo una telaraña gigante la mueve y todos los bichos quedan pegados diría God re fachero pero los bichos estos se comen la seda de Shiki así que no funcionó pero nuestro prota dice si puede ir él se prepara entra da un paso y se llena todo el cuerpo de bichos acá Koshachi nos cuenta que estos bichos que se llaman Sanjichu usan sus aguijones para inyectar un paralítico en la sangre para poder devorar a cualquiera que se le interponga en su camino pero como nuestro prota es un demonio inmortal acordémonos que no tiene sangre así que no le hacen nada a él Godo boludo y otra cosa los demonios inmortales no sienten dolor o sea ultra Godo boludo está re roto nuestro prota así que nuestro prota agarra el núcleo de los bichos o sea su plato favorito lo levanta y se van todos a la chucha salvando a las personas que habían ahí Koshachi nos dice que al nuestro prota ser criado con la vieja de antes lo hizo muy fuerte porque esa vieja lo esclavizaba para que haga trabajos re feos y gracias a eso ahora no le tiene miedo a nada literalmente le chupa huevo todo un capo acá nos muestran el plato favorito de estos bichos que son estas zapatillas Koshachi nos dice que a los bichos les encanta la culpa así que muy probablemente estas zapatillas fueron robadas después nuestro prota le dice a Koshachi que si puede buscar a sus padres porque ahora que vio como es una familia de verdad si los quiere conocer más tarde Shiki nos cuenta que su mamá es una araña kimono por eso su sudor saliva y todo de él es seda Godo boludo discuten sobre si sus padres están vivos porque a Shiki también lo abandonaron y nuestro prota le dice que antes de conocer a Koshachi su vida no tenía sentido pero ahora sí que es buscar a sus padres Shiki le muestra su habitación a nuestro prota y nuestro prota no puede dormir porque su cama es demasiado cómoda boludo pobrecito lo feo que lo habrá pasado pero bueno de ahora en más le va a ir todo bien al otro día Koshachi le dice a ellos dos que lo lleven a nuestro prota a conocer a Inari una chica que tiene muchísimo poder en la policía y tendrá que pedirle muchos favores en el futuro así que la tiene que ir conociendo van para el edificio de policías y se encuentran a esta chica Kon ella le dice a nuestro prota que solo él vaya con ella porque Inari solo lo quiere ver a Kabane entra a una habitación y se encuentra con la superintendente Inari de la policía metropolitana esta loca le dice a nuestro prota que Koshachi le contó todo sobre él y ella quiere que le muestre su piedra de la vida porque es un objeto re raro se la da para que la vea y ella nos dice que esta piedra evita la sed de matar humanos entonces con esta piedra no tiene la necesidad de alimentarse de los humanos así que la chica de atrás le corta la cabeza al nuestro prota y Inari le dice que se deshaga del cuerpo pero que la cabeza la guarden y que lo cierren bien porque si no su cuerpo volverá a crecer si al parecer esta loca es una hija de remil puta que bronca que pidió esto boludo se aprovechan de nuestro pobre prota boludo es re inocente encima y esta loca es amiga de Kohachi así que no se que pensar acá la trola esta dice que si puede producir en masa las piedras de la vida no tendrán que pasar por la tediosa situación de convivir con los humanos se va a pudrir todo encima le dice a Kohn que se encargue de los amigos de nuestro prota así que va con ellos pero con la apariencia de nuestro prota porque si al parecer tiene el poder de transformarse en otras personas pero como Shiki le dijo vieja a la vieja chota de Inari esta pedita se enoja y sin querer se destransforma ahí salta saca una cola y les empieza a tirar muchísimas bolas de fuego Shiki le dice que que mierda hace porque hay muchísimos inocentes acá Kohn le dice que le chupa un huevo porque Inari es dueña de la policía y porque todos acá están cautivados por Inari no piensan nada no sienten nada son solo títeres que hacen su trabajo porque si Inari tiene el poder de cautivar le sigue disparando bolas de fuego y Shiki con su poder forma un escudo de muebles también aprovechó la distracción para conectar un hilo de seda con el maletín que tiene Kohn se lo quita lo abre y se encuentra con la cabeza de nuestro prota ahí Kohn se vuelve loca pero nuestro prota se aprovecharon y se escondieron acá nuestro prota le dice a Shiki que lo lanza hacia Kohn si lo hace bien puede derrotarla así que lo hace tira la cabeza de nuestro prota muerde a Kohn se desploma en el piso y todo vuelve a la normalidad y después el cuerpo de nuestro prota se empieza a regenerar ¿qué? pues boludo re roto o sea sabía que era inmortal pero verlo es como no sé re fachero Shiki le da a su campera y choca los puños para celebrar la victoria después van a ver a Kohachi y él les dice ah por lo que parece las cosas salieron como esperaba igualmente si se complicaban las cosas él iba a estar ahí le pregunta a nuestro prota dónde está su collar y él le dice que Inari se lo quitó uh ¿y ahora? porque acordémonos que gracias a la piedra de la vida de nuestro prota el poder de nuestro prota se mantiene bajo control pero tranqui porque cuando Inari estaba viendo la piedra de la vida se transforma en esto esto es el poder de Kohachi justo la llamó y le dice che qué feo lo que hiciste mi gente apenas salió con vida pensé que éramos amigos pero me traicionaste ahora me debes una nuestro prota se mete la mano en la boca y saca su auténtica piedra de la vida así que god pero Kohachi le dice esto le re cabió por puta a la noche Kohachi nos explica cómo consiguen los trabajos que además de internet y la boca a boca nos dice que esta luz del cartel de cafetería atrae a los kimonos y los humanos apoderados por kimonos así que los trabajos vienen hacia ellos pero justo aparece la chica de antes con porque sigue atrás de la cabeza de nuestro prota pero se desmaya y le ruge la panza así que nuestros protas le invitan a comer porque al parecer es buena gente solo que está cautivada por Inari y justo aparece un tipo en la cafetería es decir que tienen un trabajo nuevo ayudan al tipo este a confesársele a una gata barra humana Kohachi le entrega una cabeza falsa de nuestro prota con se va a la chucha nuestro prota le da pañuelos a Kohachi como gesto de amor pasan los días el tipo que ayudaron se casó con la gata sí como escucharon en japón hay gente que se casa con cucarachas hologramas con todo literal creo que casarse con una gata es lo más normalito que te puedes encontrar Akira se volvió el aprendiz de nuestro prota lo ridolatra porque ya resolvió un montón de casos y nunca le tiene miedo a nada así que Kohachi les encargó una misión hay un río que fluye debajo de Shibuya están trabajando para desviarlo pero muchos trabajadores de la construcción se encontraron con muertes no naturales así que la misión es investigar la causa de esto Kohachi también le dice que muy probablemente los causantes de todo sean unos habitantes indígenas que viven ahí así que van para allá ah sí y si se preguntan por qué Akira se puso este traje es porque le da asco todos los bichos y las cosas sucias se meten adentro de la alcantarilla y mientras caminaban Akira nos cuenta que se unió a las oficinas de Kohachi para encontrar a su hermano gemelo también nos dice que su clan vive en las profundidades de las montañas Aomori y tienen un sistema raro donde todo es femenino y los machos solo nacen una vez cada 100 años para 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 entonces ¿cómo hacen para seguir vivo con el clan? o sea si nace un hombre cada 100 años ¿qué onda? el hombre que nace ya saben con 20 millones de mujeres para seguir con el clan no sé pero al menos esto nos explica por qué Akira es tan femenino siendo hombre también nos dice que junto a su hermano huyeron del pueblo porque todos los miraban mal pero mientras se escapaban se separaron y acá nos revelan que Akira puede controlar la nieve y el hielo pero requiere mucha concentración y no es muy bueno pero aparece una rana gigante del techo agarra a Akira nuestro prota le pega un fierrazo lo salva a Akira la rana nos está por atacar pero aparece un perro y lo caga a piñas este perro es Kohachi les trajo esta botella con sangre y una carta que dice que descubrió más cosas nos cuenta que los indígenas que viven acá son ranas que mono y que son las causantes de las muertes no naturales o sea nos confirmó lo que ya sospechaba y también nos dice que pueden usar la sangre que les dio para traerlo a Akira le da un re asco pelar contra estas ranas pero recuerda que se quiere hacer más fuerte para que su hermano pueda contar con él así que va a luchar igual tira la sangre al agua del acantilado y nuestro prota se empieza a ricagar bien a piñas con las ranas estas el perro también ayuda a pelear pero Akira está muerto del miedo recuerda las palabras de su hermano agarra valor y usa su poder congela todas las ranas el agua y básicamente todo nuestro prota se queda resombrado porque o sea tiene alto poder también nos muestran como el perro de Kohachi que básicamente es una extensión de él habla con una rana ricontra gigante esta le pide perdón por lo que hizo sus parientes porque si sé que es medio complicado de entender pero los kimonos no suelen ser malos solo algunos se descarrilan del camino y para eso está el trabajo de nuestros protas los kimonistas días después nuestro prota estaba limpiando y una mano lo mete dentro de una habitación van todos a ver y nos presentan a él Mihai el vampiro todo el tiempo vivió en esta habitación que nunca nadie entró trabaja para Kohachi es un viejo amigo de él nos cuenta que los vampiros poseen niveles sobre humanos de habilidades y conocimientos nunca envejecen son casi inmortales básicamente están recontrarotos también nos cuenta que Mihai alcanzó habilidades y conocimientos de nivel profesional en casi todo y después de que se le acabaran las cosas por hacer se empezó a aburrir del mundo así que Kohachi lo invitó acá y después quedó atrapado en los juegos en línea esto nos demuestra que no importa la edad raza o inteligencia todo el mundo siempre cae en lo mismo básicamente viciarse al LOL Kohachi lo tiene porque él es re inútil con la tecnología así que Mihai creó la página web de su empresa y evita que se le filtren los teléfonos celulares y datos a Inari después Shiki le juega un montón de pulsadas a Mihai pierde todas nuestro prota también lo intenta y también pierde porque es re fuerte nuestro prota se va caminando pensando que tiene que hacerse más fuerte porque sí él no puede morir pero odiaría no poder proteger a los demás ahí justo aparece Kon ella nos dice que Inari ya no necesita más la cabeza de nuestro prota así que ya no lo quiere matar nuestro prota le dice de pelear así que se empiezan a recaer a sopapos Kon le mete 23 millones de piñas pero nuestro prota le pega un cabezazo y le gana cambiando de lado Mihai salió de su habitación Kohachi le pregunta el por qué y él le dice que porque no puede jugar videojuegos porque nuestro prota le rompió la muñeca ah bueno nuestro prota está rotísimo boludo literalmente tiene todo que onda igual god volviendo de lado Kon estaba re triste porque Inari ya no lo necesita más así que nuestro prota la invita a unirse a ellos vuelven a la cafetería y Shiki quiere probar algo nos cuenta que vio en internet unos insectos que pueden imitar objetos así que él pensó si suceda podría hacerlo lo intenta y funcionó más tarde a nuestros protas le encargan una nueva misión una empresa tuvo muchísimos suici en un año la gente los criticó un montón pero el año siguiente no tuvo ninguno entonces les encargaron de entrar a esta empresa y conseguir cualquier tipo de información sobre por qué estos suici se redujeron a cero Shiki usa su seda para abrir una ventana entra espía por una puerta y se encuentran muchísimos tipos trabajando sin parar con los ojos hechos mierda un tipo sale corriendo diciendo que renuncia ahí aparece esta loca la gerente del lugar lo lleva a una habitación oscura y pasa esto le absorbe todo el cerebro y cae desplomado al piso al parecer estas tres locas controlan toda la empresa al rato se levanta el tipo del piso y vuelve a trabajar así es como mantienen a sus empleados trabajando sin que se suici porque les absorbe el cerebro y quedan como simple títeres porque ya no pueden pensar nuestros protas se iban a retirar para hacer un plan porque no saben si van a poder ganar pero a Mihai eso no le parece divertido así que hace un ruido con un autito control remoto para revelarlo las tres tipas van a ver y pasan por al lado de Shiki en invisible pero una de ellas lo vio cuando lo va a matar a Shiki Mihai a través del autito la electrocuta o sea que es un hijo de puta que se aburre porque literalmente se pasó la vida y se quiere divertir pero no los va a dejar morir es buena gente acá nos revelan que Shiki tiene un trauma con las cosas aterradoras nos cuenta que en su pasado recuerda estar con su mamá pero no recuerda como se separaron cuando la mente no recuerda algo es porque pasó algo muy grave un trauma por otro lado Mihai le avisa a nuestro prota y a Kari que Shiki está en peligro así que lo van a ir a ayudar pero se encuentra con otra de las locas estas al parecer la ricaga piñas porque la está arrastrando por el piso nuestro prota le avisa a Shiki que está yendo para allá y que derrotaron a una así que se motiva el mosquito lo ataca y Shiki se vuelve invisible la chica mosquito usa la visión para detectarlo aunque sea invisible pero ve rastros de él por todos lados esto es porque Shiki dejó su sudor por todos lados así la confunde la atrapa con su seda cae de arriba y la aplasta la cabeza ganándole acá aparece nuestro prota y a Kari pero también aparece la última loca que tiene alta cara de psicópata le mete la hijona en la cabeza a sus dos hermanas y les chupa literalmente todo lo que hay adentro del cuerpo las dejó secas se transforma en un mosquito repulenta nuestro prota se le tira pero ella lo agarra y lo traspasa con el aguijón Shiki y a Kari lo intentan ayudar pero los hace mierda nuestro prota hace muchísima fuerza para intentar liberarse pero se rompe el brazo acá mi hija le da un consejo porque no quiere que muera le dice que no puedo ganarle a él ni tampoco a la chica mosquito esta porque solo está usando fuerza humana le dice que use su fuerza kemono que olvide que es mitad humano y que siga sus instintos y pasa esto el pelo se le vuelve rojo le incrementa la fuerza y le arranca los brazos al mosquito este claramente ganándole se hace el fachero y se da cuenta que el poder que usó es el mismo que usó la otra vez pero a diferencia que lo tiene bajo control mi hija le dice que esta es la verdadera esencia de un kemono y que tiene que acostumbrarse a usarlo vuelve a la normalidad porque el peligro pasó Koshashi le dice que vuelva pero justo aparece este pebito de acá Nobimaru trabaja para Inari le pone unos puntos a la mosquito y la prende fuego desintegrandola esto lo hace porque no puede dejar ninguna evidencia para que los humanos no se enteren nada acerca de los kemonos quema las otras dos también y se va a encargar de ayudar a los humanos de acá pero se le acerca nuestro prota y le dice esto también le dice que él estuvo investigando sobre nuestro prota y que Inari probablemente no se lo va a quitar a la fuerza porque va a tener problemas con Koshashi pero que tenga cuidado porque si nuestro prota se lo ofrece a ella voluntariamente Koshashi no interferirá y eso es lo que espera hacer Inari acordémonos que tiene el poder de cautivar acá nuestro prota le pregunta ¿pero por qué me estás contando todo esto? y él le dice esto no sé raro no sé si es bueno en serio o se le está haciendo el bueno para después robarle la piedra de la vida pero bueno ya veremos vuelven a la cafetería y Mihai dice que le cayeron muy bien nuestros protas así que dentro de poco les va a dar más de su sabiduría después nuestro prota va a ver a Con que está viviendo en un árbol porque se hicieron re amigos en un árbol aparece el chico rubio de antes y nos da a entender como que Con se le está haciendo la amiga para robarle la piedra de la vida así que no sé ya no sé quién es bueno o quién es malo pero ya nos vamos a dar cuenta días después se van todos de viaje porque Koshashi encontró información sobre los padres de Shiki llegan y se encuentran con él el tío de Shiki este nos cuenta como su papá conoció a su mamá y que ambos están muertos después todos se van a bañar y aparece el chico rubio de antes Novi Manu él los lleva a todos a ver las luciernas para que Shiki se despeje pero acá Shiki recordó cómo se generó su trauma sigue un camino que él siempre hacía de chico y llega a esta casita en el medio de la nada nos dice que acá vio algo horrible al parecer estaba su mamá encadenada y alguien le estaba haciendo unas pruebas o sea estaba experimentando con ella acá con nos dice que hace muchos años hubo casos de kimonos acá había un tipo que usó una kimono araña para fabricar la seda dorada curativa era algo increíble para los humanos este tipo quería usar esta seda para venderla y hacerse famoso y rico pero si esto pasara todo el mundo conocería los kimonos y eso no está permitido así que Inari puso en su lista negra al tipo que quería hacer todo esto que se llama Tademaru Akio es decir el tío de Shiki que vimos hace un rato uh se repudrió todo Akashiki recuerda lo que pasó al despertar estaba su tío y le dice que su mamá está bien que él se va a encargar de todo pero tardará en recuperarse pero que Shiki no la va a poder ver por un tiempo así pasaron los días semanas meses y años él siempre preguntó por su mamá pero su tío le decía que todavía no estaba curada y un día simplemente se cansó de preguntar e ignoró la realidad acá al recordar encajó todo así que va a matar a su tío cambiando de lado Kohashi está hablando con el tío de Shiki porque sabe todo de esto hace que confiese todo para que lo escuche Shiki ahí él lo deja colgado con su seda y lo iba a matar pero aparecen unos monstruos lo cortan a Kohashi le ponen veneno y no puede usar su poder así que se lo llevan encima los rodean un montón de kimonos pero una banda pero en realidad todos estos bichos son hermanos de Shiki son todas las pruebas de los experimentos que hizo el tío de Shiki con la mamá de Shiki todos estos bichos empiezan a decirle cosas con la voz de su mamá Shiki 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 ay nuestro prota va a hacer mierda a todos los bichos pero los hace recontrapija pero acá aparece uno de estos bichos gigante nuestro prota sale corriendo se le sube al brazo le pega una piña en el ojo se pone en cuero ¿por qué? no sé para tirar fachas supongo y acá Shiki le dice esto ahí nuestro prota se le tira a todos para hacerlos mierda no se los puedo mostrar porque básicamente los hizo pija a todos pero bueno se imaginan nuestro prota camina haciéndose el refachero porque es refachero se empieza a regenerar el brazo de una manera re épica lo agarra el tipo este y se lo tira en frente de Shiki para que él lo mate pero aparece la piquita esta con Kohachi y Akira ella lo salvó y dice que no maten al tío de Shiki porque solo él sabe donde dejó el capullo que ella busca así que no lo puede matar porque necesita saber eso pero Kohachi llama a Mihai para que investigue pero él ya sabe donde está así que van y Shiki se mete adentro de un lago se sumerge bien al fondo y ahí se encuentra con su mamá porque sí esta pedita de pelo rosa esta de Maru Haya o sea la hermana de Shiki porque ella es el experimento exitoso del tío de Shiki ella es la tela araña dorada rescatan a su mamá el pelotuito del tío de Shiki empieza a hablar de los experimentos que hizo con ella que incluso no envejeció que está a punto de poder exportar la tela araña dorada por todo el mundo y pasa esto Shiki va a llevar a su mamá a un lugar seguro y va a dejar vivir a su tío porque que todo su trabajo sea el pedo y no reconocido es peor que la muerte para él así que que sufra su fracaso llevan a la mamá de Shiki a una clínica que mono Shiki y Aya su hermana charlan un rato se llevan re bien y se despierta la mamá de los dos obviamente se re abrazan y están re felices pasan los días la familia de Shiki ya está re bien y Shiki le promete a nuestro prota ayudarlo a encontrar a sus padres para devolverle el favor Aya quiere crear una empresa para curar quemonos con 8 años lo cual me parece totalmente perfecto se enamora de nuestro prota porque peleó re fachero la vez que salvó a Shiki y lo peor de todo es que pasa esto después aparece Kon las dos se miran con un re odio porque las dos gustan de nuestro prota y los tres se van a una misión sobre que muchas mujeres aparecían muertas de la nada en Harajuku van para allá y ahí aparece esta cosa ella nos dice que ataca a mujeres porque quiere parecerse a una humana para estar con un chico así que Aya le hizo un cuerpo con su poder y ella le prometió no atacar a más personas así que God llegan a la cafetería Aya se tiene que ir así que pasa esto por otro lado nos muestran al hermano de Akari y lo está buscando es el típico tipo frío fachero complejo de emo vengador modo Sasuke bueno algo así congelan unos tipos que se hacían los malos pasan unos días y Akari se va de la cafetería por un tiempo porque básicamente no paraba de mandarse cagadas así que va a buscar a su hermano el solo camina un ratito y si se encuentra con su hermano gemelo Yui se van en el medio de un bosque y Yui construye un castillo de hielo gigante lo encierra Akari ahí y se va a buscar comida por el lado de nuestros protas se dan cuenta que sin Akira ellos dos no se entienden así que lo van a buscar como Akira lo publicó en las redes sociales hay un montón de personas alrededor porque o sea un castillo gigante de hielo apareció en la mitad del bosque o sea re random sale Yui del castillo y los estaba por matar a todos pero Kohachi justo lo para acá él se re sorprende porque Yui es demasiado poderoso acá vemos que Yui lleva una piedra como la que tiene nuestro prota pero esta se llama la piedra nula es lo contrario a la piedra de la vida de nuestro prota porque la de nuestro prota calma la sed de matar pero esta provoca la muerte nuestros protas le dicen a Yui que vinieron a buscar a Akari ahí nos cortan la escena Yui le abre a Akari y le dice que baje porque le preparó la bañera pero ve esto Akari queda re en shock aprovecha y le dice que le traiga las sales del baño para que se vaya es raro porque lo encerró acá le rompe el celular pero le cumple todo lo que le pide mientras Akari esperaba nuestro prota se empieza a derretir se parte en dos y sale volando se regenera y está en perfectas condiciones Akari le empieza a decir a nuestro prota que siempre lo dio que no le pidió que lo venga a rescatar y que lo deje tranquilo con su hermano que justo llegó trayéndole la sal que le pidió obviamente todo esto es mentira lo hizo para que nuestro prota no lo siga porque sabe que no puede vencer a su hermano es demasiado poderoso con la piedra nula así que Akira se va con su hermano para otro lugar a propósito para que nuestros protas puedan escapar Kabane le pone sal a Kohachi y Shiki para que se derritan más rápido y ahí aparece Inari y le dice que formen una alianza porque ella está atrás de la piedra nula de Yui y nuestro prota quiere rescatar a Akari pero no va a poder solo además la piedra nula está muy vinculada con los padres de nuestro prota así que podría averiguar cosas si la consigue ahí nuestro prota acepta por otro lado Nobimaru encuentra a Yui este encierra a Akari en una jaula Nobimaru se transforma en un animal de fuego se multiplica y lo va a atacar pero Yui crea muchísimo hielo y los hace mierda a todos menos a uno va corriendo hacia él le intenta robar la piedra nula pero pasa esto Encima le quedó la mano hecha mierda porque al parecer no la puede tocar porque esta piedra consume la vida Yui lo ataca y lo lleva a matar porque es demasiado fuerte pero justo lo salva nuestro prota Akari Nobimaru nos dice que para derrotarlo se necesitan dos golpes y otro para noquearlo así que se les ocurre tremenda idea Retryhard Sale de la nada todo prendido a fuego y le mete una retrompada porque si como nuestro prota es inmortal Nobimaru lo prende a fuego para que el golpe sea más efectivo contra el hielo de Yui Demasiado godo boludo Yui lo saca se empieza a volver loco se entran a recagar a piñas y mientras tanto Akari usó la niebla para crear una bola de hielo y romper su jaula Mientras tanto nuestro prota se sigue recagando a trompadas con Yui pero el hielo de él es más fuerte así que le pide a Nobimaru que lo queme más aunque no pueda resistirlo no importa porque se va a desmoronar su cuerpo pero al menos por unos segundos va a aguantar le tira muchísimo fuego sale corriendo con todo le mete 23 millones de piñas le rompe su armadura de hielo y lo hace pija pero justo aparece Akira para detenerlo y justo el cuerpo de nuestro prota se quema todo lo bueno es que Yui se quedó sin energía aunque tenga tolerancia la piedra nula le consumió todo Akira agarra la piedra nula del pecho de Yui y se la quiere sacar porque si no se va a morir nuestro prota lo ayuda y le pone su piedra de la vida arriba de la piedra nula liberándolo pero las dos piedras se fusionaron en una sola ahí aparece Inari y se la quiere robar pero aparece Kohachi y le dice que se la da a nuestro prota así que se la da extrañamente le hace mucho caso a Kohachi no sé por qué será pero bueno vuelven a las oficinas Akira le dice a nuestro prota que todo lo que dijo era mentira se vuelven a llevar re bien se despierta Yui y nos cuenta que el pueblo nevado de las mujeres o sea donde nació él y Akari ya no existe más porque sin darse cuenta cuando agarró la piedra nula los aniquiló a todos también nos dice que hace más de mil años hubo una guerra entre quemonos y humanos ninguno ganó ambos bandos decidieron que esto no podía volver a pasar así que los quemonos más poderosos de la época dejaron todo su poder en las piedras para mantener el equilibrio de poder Yui le dice esto a nuestro prota porque si sus padres le dejaron la piedra de la vida entonces debieron ser jefes kimonos muy prestigiosos y poderosos Akako Hachi nos dice que hay piedras kimono por todo Japón así que si van a buscar a las personas que las tienen es muy probablemente que sean hijos de kimonos muy poderosos y podrían encontrar pistas sobre los padres de nuestro prota o sea ultra mega godo boludo Yui le dice a nuestro prota que se puede quedar con la piedra nula es decir que ahora tiene dos piedras fusionadas va a ser mucho más poderoso godo boludo Yui les pide perdón a todos por lo que hizo todos lo perdonan y por otro lado Nobimaru le dice a Kon que tiene una misión que le doy Nari que es que juegue con los sentimientos de nuestro prota para que le entregue la piedra kimono o sea las dos piedras fusionadas volviendo de lado Akari se va de vacaciones con su hermano y nuestro prota Kohachi se llaman a Shikoku porque ahí hay alguien que tiene una piedra kimono diferente a la de nuestro prota y que podría estar dispuesto a trabajar con ellos es decir que nuestro prota estaría más cerca de conocer a sus padres pero eso lo veremos en la próxima temporada porque así termina el monoshigen resumido ¿Y qué onda gente? ¿Les gustó el resumen? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? Está facherito ¿no? Está facherito ¿Vieron que les dije que es un anime demasiado fachero y poco conocido? Literalmente muy probablemente el 80% de ustedes no lo conocían y es demasiado god no les voy a preguntar qué les pareció aunque ya les pregunté porque ya sé que está reconderre mil god y si no te gustó sos un puto y aparte ¿Por qué llegaba hasta el final del video si no le gustaba? ¿No? Alto masoquista Te podés suscribir darle like seguirme en Instagram en Twitter en Twitch que voy a empezar a hacer streams muy seguidos literalmente me voy a mandar como streamer de full así que síganme por Twitch si no les voy a recargar a trompadas así que nada eso y bueno no sé gente no me acuerdo qué mierda me faltaba lo que importa es que te tenés que suscribir y tenés que compartir y tenés que ver todos los videos para que alguien no se muera porque se atragantó con una uvita así que nada eso ahora sí nos vemos en el próximo video como en este video estoy grabando con un espejo básicamente es mi reflejo básicamente es otro yo tienen que poner nit sos un capo que básicamente es tina al revés si ponen eso les va a estar dando corazoncitos así que nada ahora sí chau